Cuando yo sentí de cerca tu mirar De color de cielo, de color amar Mi paisaje triste se vistió de azul Con ese azul que tienes tú Era un no me olvides convertido en flor Era un día nublado que olvidaba el sol azul Como hojera de mujer Como un listón azul Azul, azul ne amanece Música Música Era un no me olvides convertido en flor Era un día nublado que olvidaba el sol Azul, azul, como hojera de mujer Como un listón azul Azul, azul De amanecer Música Azul, como un cielo azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Música 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 Azul, azul Azul, 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 azul Música 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 Música